¡Gracias! 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 ¡Balla no y ve! ¡Una! 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 ¡Una la mamá! ¡Se te parlo! ¡Una! ¡No soy gelosa! ¡Una! ¡Una! ¡Bang, bang! ¡La sveglia que suona! ¡Bang, bang! Debe andar a escolar Bang, bang, saltando un momento Y soñaré algo Leva la mamma Atenzionata a quella garna Fonduga O se regatamente a decicolta Sempre così sincera Leva la mamma Leva le regole Le buone mani Quello che non ho mai saputo Forse per colpa del rock Forse per colpa del rock Forse per colpa del Forse per colpa del rock Forse per colpa del rock